mi gente mi people hola soy anso hola amigos que nos quedan sencillo y todo bien todo bien como les ha ido bueno chicos tenemos mucho que hacer queremos reaccionar a el costeño para nosotros ha sido un poquito difícil realmente encontrar el tema de soy un hombre fácil como les hemos escrito no ha sido fácil no encontramos el vídeo completo verdad lo borraron de youtube y los canales que lo tenían también se los bajaron entonces hemos encontrado por pedacitos si quisiéramos que ustedes si ustedes tienen algún link directo a ese vídeo por favor déjenlo así aquí encontramos otro pedacito pero pues vamos a hacerle de hecho ni siquiera sé si sería referente a soy un hombre fácil pero pues hagámonos parece que sí pero no estamos seguros te vamos a reaccionar a ese que llama aquí está marcado como el costeño como eran antes y ahora entonces vamos a reaccionarlo a ver qué tal como eran antes y ahora un fragmento de ese gran monólogo a ver si es parte estoy igual los escriben si es y no es y corresponde si no era porque muy importante para nosotros que ustedes nos digan amigos entonces vamos a darle go 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 nos fuimos es verdad yo tengo ocho tíos qué impresionante la generación de mi abuela y mi mamá doce catorce ya sabían para qué estaba y aquí está el momento de que me lo cuiden me lo que se ha descompuesto el mundo el mundo se echado a perder más en los últimos 50 años que en los últimos 500 años Yo no entiendo cómo pasó Pero así ha sido Nosotros los hombres En algún periodo de la historia del mundo Éramos cazadores de mamut Cazábamos mamut Y ahora Ahora le tenemos miedo a esa chaparrita Que traes a un lado Chaparrita a su madre Ahora no podemos Mamá Es verdad Matábamos mamut ¿Qué pasó, amigos? Hemos sido muy bajo Hemos sido muy bajo Está mal Nos hemos educado mal Y estamos educando mal a nuestros hijos Mira, esta generación de muchachos Que tenemos ahora en el mundo Son muy flojos No hacen sus propios juguetes Como nosotros No hacen nada, pues Tienen una máquina Endemoniada Que se llama computadora Es una máquina del diablo Todo les arregla La sintaxis El margen La sangría Todo les arregla Ahí está todo Y no saben ocupar Las herramientas de internet Hay un programa Que se llama Google Hair Donde tú te puedes meter A ver otras latitudes del mundo La antigua Roma El viejo Egipto Espectacular Espectacular Lo único que tienen que hacer hoy en día Es copiar y pegar Y no lo hacen No lo hacen A nosotros nos decían Mañana me traen la biografía De Simón Bolívar A mano Andábamos de papelería En papelería De Colonia En Colonia Buscando la biografía De Simón Bolívar Nunca estaba ¿Te acuerdas sin carta? Sin carta Sin carta La encarta de oficio Ahí terminábamos dibujándolo Como podíamos Torcido y chueco Preguntando en la historia A la abuela Que nos contara Lo que más o menos recordaba Pero sacábamos el trabajo En nuestra máquina de escribir Con una cinta Que le dabas vuelta Para un lado Le dabas vuelta Para el otro Dos colores Nomás tenía La monstruosa cinta Robin negro No, no es cierto Nuestra impresora Era un papel carbón Nosotros sí trabajábamos Ellos nada más Tienen que copiar Y pegar Y no lo hacen No lo hacen De verdad Y entonces el asunto Es que nosotros Mira Trabajábamos en serio En la computadora Éramos medios mensos Medios torpes Para usar la computadora Porque íbamos Dedito por dedito Así de Querías lucirte Escribiendo acá Chido ¿Cuándo? Se te embarañaban Todas las teclas En fe Sí Fácil No me acuerdo de eso No, íbamos teclita por teclita Éramos lentos Pero seguros No podíamos equivocarnos De verdad Éramos cumplidos Ibas a poner la palabra beso Y la ponías con B de vaca Que le quedabas mirando Y reflexionaba Decías No se ve bien Tenías intuición Y le regresabas Y le encimabas La otra B La B Encimabas Y el otro borraba pluma Nunca borró pluma Borraba hoja Nada más nos hacía un agujero Así de grande La hoja Y también le echabas Nada Para que borrar La hoja Pero fuimos más felices Como esta noche Gracias Paisanos Los quiero mucho Oye Me hizo recordar De verdad Pues el pasado De verdad Que eso era una cosa loca Porque uno se equivocaba En la máquina Y Ay Qué dolor de cabeza Volver a empezar No Oye amigos Increíble Que es una máquina Escribir Yo no sé Qué es eso Ah sí Estás como muy joven Para saber No sé qué es eso ¿What? Máquina de escribir Si usted Si usted también fue Máquina de escribir También fue positivo Para guardarse en el COVID Porque Ay no amigos Muy bueno ¿Estamos viejos? Me gustó Me gustó el costeño Súper genial O sea Los videos que hemos resionado A él Son unos súper videazos Les vamos a dar aquí Los videos que hemos resionado Hemos resionado A tres ¿A tres ya? Sí A tres partes de él Yo creo que dos Dos que corresponden A Soy un hombre fácil Los videos que vamos a dejar aquí Tintín Ahí van a aparecer Para que lo vean Ahí le vamos a dejar Revisita el link Para que si quieran ver Los que no lo han visto Vayan y los miren Porque son unos videos Muy bacanos Y están en el canal Amigos También hemos resionado Muchas cosas Mejor dicho Hemos hecho muchas cosas Porque están súper Súper mega bacanas Estamos Hemos reaccionado A tres del Mexor Súper pendientes Porque mañana Mañana vamos a reaccionar A Mexor Así que súper pendientes Del canal No sabemos más o menos A qué hora A qué hora Mañana Mañana Espérenlo todo el día Porque vamos a reaccionar A Patria y Sangres ¿Qué se llama? Sí Patria y Sangres Ustedes que lo están pidiendo Y lo piden Y lo requete piden Y Sorpresa sorpresa Porque para las personas Que nos lo han pedido Van a estar ahí Nombradas en el video De Mexor ¿Listo? Para que estén súper pendientes Del canal Ya saben chicos Hemos reaccionado Muchas cosas súper geniales Y pues nos estamos viendo Entonces para un próximo video ¿Tienes algo que decir? No, que acabamos de reaccionar Al video anterior Que también va a estar El de Polo Polo Uy Con curso de latigazos Con curso de latigazos No, 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 no Perdí el control Perdón Nada, sin palabras Véanlo Porque es una locura Ese video de Polo Polo Y latigazos Súper épico De verdad que no lo habíamos visto Bueno amigos Muchas gracias por vernos Por seguirnos Se les agradece un montón El apoyo de ustedes La verdad que Estamos muy agradecidos Con ustedes Papita donde este corazón Vean Redes sociales De verdad Redes sociales por acá Para que nos sigan Canal secundario también No lo olviden Síganos Porque ya vamos a seguir Nuevo contenido Para que queremos Que ustedes estén ahí Con nosotros Va a aparecer aquí arribita En nuestro canal principal también Suscríbanse Likes Coméntenos Lo leemos a todos Y estamos en una Responderle a todos Porque así somos nosotros Entonces amigos Gracias Estamos hablando Chao Chao ¡Gracias!